Buen día con todos los presentes. Somos el grupo 2 de la Universidad San Cristóbal de Comanca de la Escuela de Ingeniería Civil. El día de hoy hablaremos acerca de los asfaltos. Primeramente, ¿qué son los asfaltos? Como bien sabemos, los asfaltos son un material bituminoso, negro y viscoso, que se utiliza mayormente para la elaboración de cabateras y pavimentos. El asfalto contribuye a mejorar la calidad y durabilidad de las vías de transporte en el país. Entonces, ¿cómo fue el uso del material en la historia? Sabemos que en la antigua Sumeria se empleaba una vasilla asfáltica. Esta era, estaba compuesta de un betún y paja y otros componentes. Ese betún servía de abastecimiento. En Egipto lo usaron en actividades de modificación. También, en algunos pasajes de la Biblia, nos hacen ver que también era un betún y lo usaban en fines de construcción, como es el ejemplo del Arca de Noé, la Torre de Babel, etc. En la Edad Media, el asfalto ya fue, ya tuvo una función de fines bélicos. En 1972 se descubrió un nuevo yacimiento. Era una masilla asfáltica. Esta era una destilación de petróleo. Y fue usado por primera vez. En el siglo XX se desarrolló mejorar el método de cubrimiento bituminoso. En ahí mejoraba las vías de transporte, las autopistas, las pistas de carreteras, etc. También hablaremos de las propiedades químicas, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Primeramente, en primer punto están las propiedades químicas. Sabemos que el asfalto también es conocido como el alquitrán. Este tiene un porcentaje mayor del carbono, que está entre su 82 y 88%. También sus componentes son el hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Estos componentes ya van en una menor proporción. También sabemos que el asfalto es un material versátil. Este tiene dos componentes muy primordiales, que son los alzafenos y los madrenos. ¿Y qué son los alzafenos? Los alzafenos no son solubles en el leptano, que no se pueden juntar. Este componente es un tono negro y una apariencia similar al polvo de grafito. En cambio, los maltenos son líquidos viscosos. Estos sí se disuelven con el leptano. Estos van a producir unos cambios químicos, que son como la oxidación, el estado evaporado del compuesto, etc. Entonces, como segundo punto, ¿qué son las propiedades físicas del asfalto? En las propiedades físicas del asfalto tenemos la durabilidad, la adhesión, la susceptibilidad a la temperatura, el envejecimiento y el endurecimiento. ¿Y qué es la durabilidad? La durabilidad es una propiedad muy física que adquiere la capacidad para resistir el desgaste y la degradación a lo largo del tiempo. Esta propiedad es un factor muy crítico para el rendimiento a largo plazo de las superficies asfálticas. ¿Y qué es la adhesión y cohesión? Primero, la adhesión es una característica que permite al asfalto que se pueda adherir a otras sustancias. Así va a evitar los desprendimientos de éste. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión y la característica del asfalto de sí misma hace que sus mismas partículas se mantengan juntas y garanticen el propio material asfáltico. Ahora, ¿qué es la susceptibilidad a la temperatura? Como bien sabemos, el asfalto trabaja de una manera inversa. A manera que la temperatura es mayor, el material se vuelve viscoso y trabajable. En cambio, cuando la temperatura disminuye, el material se vuelve rígido. Esta susceptibilidad a la temperatura asegura que el asfalto sea adecuado para un entorno climático. ¿Y qué es el endurecimiento y envejecimiento del asfalto? El envejecimiento del asfalto tiende a aumentar rigidez a medida que envejece. Esta propiedad se llega a evidenciar en zonas de bajas temperaturas. La vida de un asfalto tiene promedio de 5 a 7 años de vida. Después de ahí tiende a disminuir la calidad y funcionamiento del pavimento. Muy bien, ahora vamos a ir con la clasificación y tipos de asfalto. Muy bien, veamos. Los pavimentos se categorizan en asfaltos naturales y asfaltos industriales o manufacturados. Muy bien, vamos a empezar con los naturales. El asfalto que fluye hacia la superficie es el resultado de la fractura entre dos placas tectónicas. El crudo sube constantemente a la superficie acumulando arena y agua, lo que conduce a la formación de un lago visible. Cuando se llega a la superficie, ésta se enfría y se obtiene una consistencia semisólida. Este fenómeno se presenta en diversas formas, como en lagos, asfaltos, asfaltos de roca, asfaltita, brea y diversos yacimientos. Uno de ellos, o el más conocido, es el Lake Huánoco en Venezuela. Muy bien, vamos a ver lo que es asfaltita. Es una sustancia natural y al mismo tiempo un hidrocarburo formado por una masa molecular con una elevada temperatura de fusión, es decir, que se derrite a altas temperaturas. El término asfaltita se emplea para referirse a cualquier material bituminoso sólido que se forma de manera natural, siendo los asfaltenos su exponente principal. Estos últimos sólidos que hemos visto con características físicas que incluyen una textura similar al polvo, colores que van desde el negro, café oscuro y diversas tonalidades. Se obtienen del petróleo crudo, como vemos en la imagen. Es un betún solidificado a temperatura ambiente. Ahora vamos a ver lo que es el asfalto del lago. La formación de un asfalto en el lago lo encontramos en la isla de Trinidad de Tobago, que es uno de los yacimientos de asfalto sólido más conocidos, o más importantes de esta isla. Es el más notable y abundante depósito de asfalto nativo en el mundo. Bueno, aquí tenemos una imagen referencial del lago de Trinidad de Tobago. Muy bien, asfaltos industriales o manufacturados. Estos constituyen coloides esparcidos en hidrocarburos presentes en el crudo del petróleo y se obtienen mediante un proceso de refinación. Exorbitantes cantidades de petróleo mejorado en calidad. El asfalto utilizado en proyectos de pavimentación es fabricado o industrializado mediante este proceso de refinamiento. Una parte sustancial del abastecimiento del crudo de petróleo es manejado por los Estados Unidos y es importada de lugares como México, Venezuela o Canadá. Muy bien, los productos que podemos obtener de la manufacturación o industrialización del crudo son el cemento asfáltico, las emulsiones asfálticas, el asfalto diluido Kullback y los asfaltos modificados que veremos posteriormente. Proceso de fabricación del asfalto. El asfalto se obtiene en las refinerías de petróleo crudo, donde se realiza la separación fraccionada por destilación. En este proceso, el asfalto pasa por una serie de transformaciones físicas y químicas que permiten la eliminación de sustancias como el oxígeno, agua, nitrógeno, sal, azufre y otros. Según la definición del Instituto Americano del Petróleo, API, la cantidad de asfalto extraído del petróleo crudo varía según la gravitación del petróleo. En términos generales, se obtiene cantidades significativas de asfalto a partir de petróleos crudos con baja dificultad. Aquí vemos un diagrama de flujo de cómo a partir de la obtención de la materia prima en crudo, pasa por un proceso hacia la fábrica, la refinería y pasa por diferentes temperaturas para obtener diferentes productos. La destilación. Los métodos de refinación empleados para obtener asfaltos están condicionados por las propiedades del petróleo crudo y la eficiencia en la producción del asfalto. Es decir, que lo que obtengamos dependerá de la variabilidad del material prima y de la eficiencia de la producción. En este caso, en casos de un alto rendimiento y cuando el crudo exhibe características asfálticas, se puede llevar a cabo una sola etapa de destilación. En situaciones en las que los crudos tienen rendimientos intermedios de asfalto, se requieren dos etapas de destilación. Una destilación primaria, seguida de otra al básico, la cual vamos a exponer a continuación. Muy bien, la destilación primaria. Se realiza en hornos tubulares, donde el crudo del petróleo se calienta hasta temperaturas que oscilan 300 a 350 grados. El objetivo de esta destilación es separar las fracciones ligeras, gasolina, nafta o queroseno y gas, de las fracciones más pesadas, que en este caso es el asfalto. Las fracciones más pesadas se mantienen en la parte inferior o gravedad, en la parte inferior de la torre, mientras que las fracciones más ligeras hierven y se evapora. Destilación al vacío. La torre de destilación al vacío permite que las fracciones más pesadas hiervan a temperaturas más bajas, porque reduce la presión de la columna fraccionaria. La temperatura se eleva gradualmente utilizando vapor o vacío. Los desechos que surgen son denominados, son desechos al vacío que se utilizan para fabricar el cemento asfáltico. Se puede obtener varios tipos de cemento asfáltico dependiendo de la cantidad de vacío aplicada en la torre. En esta imagen podemos observar cómo a diferentes temperaturas la refinación del crudo obtenemos diferentes productos y vemos que a mayor temperatura es de donde obtenemos el asfalto. Aquí un diagrama referencial, podemos observar el estado en sus diferentes fases según la temperatura. El asfalto en su estado original presenta una notable rigidez a temperaturas inferiores al ser absoluto, en lo cual se vuelve frágil, con poca resistencia a impactos. Mientras que ya el asfalto cuando se calienta entre a 40 o 80 centígrados, se convierte en un material viscoso, del cual se pueden formar hebras que no recuperan su forma original, es decir, no son elásticas. Finalmente, si calentamos el asfalto arriba de 100 centígrados, el asfalto se convierte en líquido, lo que lo hace más maldeable. Muy bien. Cemento asfáltico. El cemento asfáltico de color negro y consistencia pegajosa semisólida posee una alta viscosidad. Este material exhibe resistencia y durabilidad, destacándose por su excelente capacidad adhesiva y propiedades impermeables. Es decir, puede unirse a otros materiales y no permite fácilmente que pase el agua. Además, demuestra una notable resistencia a la acción de ácidos, alcalis y sales. Se trata de un material sumamente versátil y considerando como uno de los primeros utilizados por la humanidad en ingeniería. Cemento asfáltico. Se usa en gran cantidad, especialmente cuando se fabrican mezclas asfálticas en calor, que son esenciales para la construcción de pavimentos flexibles en todo el mundo. Este cemento puede mezclarse con agregados para la elaboración de HMA. Y su propiedad adhesiva facilita la unión con el agregado. Muy bien. Esto nos quiere decir que el asfalto tiene muchas propiedades versátiles para usarlo en pavimentos y también, aparte de eso, tiene otra propiedad que es la de mezclarse con otros productos para mejorar ciertas características que nos ayudan a mantener el pavimento. El cemento asfáltico se clasifica en numerosos grados según tres métodos basados en la penetración, viscosidad y el comportamiento. Muy bien. El primero, vamos a ver la clasificación de asfaltos por penetración. Este cemento cumple con las especificaciones de la ASTM D-946. Tiene cinco penetraciones estándar. Posteriormente, explicaremos cómo se realiza este proceso. Y como ya vemos, en el Perú, el asfalto se elabora con cemento de petróleo, que son más que nada las marcas PEN 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150. La prueba de penetración evalúa la capacidad de una aguja estándar para penetrar el cemento de pavimentación bajo condiciones de temperatura, tiempo y carga específicas. Un alto valor de penetración indica que el cemento asfáltico es suave, por ejemplo, las primeras categorías. Y se considera de grado alto, pues, a la categoría 4 y a la categoría 5. Acá vemos una imagen referencial del equipo que se necesita para hacer esta prueba. Por el grado de viscosidad. Este método utilizado para clasificar el cemento asfáltico se basa en el nivel de viscosidad. Conforme a la norma ASTM D-3381, la clasificación se determina mediante la densidad del asfalto original y la densidad después de la cocción en una hornilla de película fina llamada RTFO. Muy bien. Ambas medidas a 140 grados Fahrenheit o 60 centígrados expresadas en su peso. El asfalto original puede tener diferentes viscosidades que están remarcadas acá según las características AC 2.5, 5, 10, 20, 30 y 40. Se han establecido estas categorías de viscosidad para la nomenclatura AR y la prueba RTFO, como vemos acá. Muy bien. Ahora nos basaremos en el comportamiento de acuerdo al SHRP. Según establecido en el Programa Estratégico de Investigación de Carreteras o SHRP, por decirlo en inglés, implica el análisis de comportamiento. La mayoría de las mezclas asfálticas en caliente se diseñaron entre 1940 y 1990, utilizando los métodos de Marshall o Hebe. Algunos en Estados Unidos emplean ambos métodos para materiales similares, lo que permite una compresión más profunda de las características de la mezcla. Desde 1995, algunos estados comenzaron a usar el método de diseño SuperPave en proyectos específicos. Se espera que en los próximos años sea ampliamente utilizado en los diseños de proyectos de mezclas asfálticas en caliente. Es importante destacar que cada uno de los tres métodos de diseño ayuda en la tecnología del asfalto a seleccionar el contenido adecuado. Las propiedades requeridas por los requisitos de la ASTM para segmentos asfálticos. Muy bien. En esta tabla podemos observar cómo las emulsiones se clasifican de acuerdo al tipo de rotura y de acuerdo a los ensayos que se realizan. Según las especificaciones de la ASTM D-977, las emulsiones asfálticas aniónicas se clasifican en rotura rápida, rotura media, rotura lenta, como se muestra en la tabla, y el tipo de proporción del agente emulsionante que controla la reacción. Bueno, bien, ahora veremos las emulsiones asfálticas. El cemento asfáltico se divide mecánicamente en diminutos glóbulos que se dispersan en agua tratada con una mínima cantidad de producto emulsionante. Para producir estas emulsiones asfálticas, en este proceso de separación mecánica, se lleva a cabo utilizando molinos coloidales. Como podemos ver en esta imagen, el cemento asfáltico entra en un molino coloidal y se junta con una solución jabonosa que contiene agua, el agente emulsificante que es el que le da la carga positiva o negativa, y ácido clorhídrico que hace reaccionar el emulsificante para que la mezcla se disperse. Aniones y cationes. Las emulsiones se crean para reducir la viscosidad en el asfalto, lo que permite su uso en áreas de baja temperatura. Es decir, si queremos aplicar asfalto en temperaturas donde son muy bajas, y ya hemos dicho que los asfaltos a temperaturas bajas pues tienden a solidificarse, este problema lo solucionamos usando un emulsionante que reduzca la viscosidad. Las normas ASTM-D977 y ASTM-D2397 describen los dos tipos de emulsiones asfálticas más comunes. En su superficie, los agregados minerales tienen cargas positivas o negativas, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, los agregados silisáceos, como la grava silicia, el cuarzo y las areniscas, tienden a tener una carga negativa y suelen ser más compatibles con las cargas cationicas positivas de las emulsiones asfálticas. Por otro lado, los materiales como las calizas poseen una carga positiva en su superficie, lo que les permite ser compatibles con la carga negativa aniónica de las emulsiones, debido a la atracción entre cargas supuestas. Acá tenemos más cuadros sobre la clasificación de los asfaltos. Los grados aniónicos incluyen RC1, HF-RC2, RC2 y demás nomenclaturas que podemos observar. El uso de cemento asfáltico duro en la emulsión se indica con un H, que es alto residuo flotante, que se indica con HF. Este es un indicador del proceso químico de residuo emulsionado, con los grados de rotura. Muy bien. Emulsión de rotura rápida. Esta usamos para macadams de penetración y tratamientos superficiales. Emulsiones de rotura media. Se realizan mezclas asfálticas frías con gradación abierta. Y emulsiones de rotura lenta. Para riego de liga, sellado superficial, mezclas asfálticas en frío y gradación densa o slurry seal. En este cuadro podemos ver cómo, según el tipo de rotura, usamos los diferentes tipos de pavimentos, ya sea con o sin aditivos o polímeros, de acuerdo a los diferentes ensayos que se nos muestran. Asfalto de recubrimiento. Los asfaltos diluidos se producen al mezclar algunos destilados de petróleo con cemento asfáltico. Esto reduce su viscosidad, lo que hace un adecuado uso. Los asfaltos diluidos pertenecen a tres categorías. Curado rápido, curado medio y curado lento. El curado rápido se obtiene al añadir un diluyente ligero de alta volatilidad, como gasolina o nafta. Principalmente se utiliza como capa ligante y tratamiento superficial. Curado medio se crea añadiendo un diluyente de volatilidad intermedia, normalmente queroseno, al cemento asfáltico. El cemento asfáltico incorpora aceites de baja volatilidad, como el diésel y otros gases aceitosos. Ahora vamos a ver los asfaltos modificados con aditivos. Los asfaltos modificados son el resultado de la inclusión de polímeros o hule molido en el asfalto, con el propósito de alterar sus propiedades físicas y reológicas. Estas modificaciones hacen que el asfalto sea menos susceptible a los efectos de la temperatura, humedad u oxidación y mejore su adherencia con el material pétreo. El objetivo es mejorar la capacidad de las mezclas asfálticas para resistir la deformación y los esfuerzos a tensión repetidos. Polímeros Un polímero se compone de grandes moléculas que se forman a partir de repeticiones de un monómero debido a sus notables propiedades, que incluyen baja densidad, alta resistencia a la corrosión y destacada resistencia mecánica. Los polímeros se han extendido en la actualidad a una amplia gama de aplicaciones. Estos se clasifican en dos, elastómeros y plastómeros. Los elastómeros se refieren a polímeros que exhiben una respuesta elástica, como el caso del caucho, SBC, SBR y supropeno. Los plastómeros son polímeros que otorgan rigidez al asfalto, proporcionando resistencia como resultado. No poseen la capacidad de deformarse elásticamente y unos ejemplos de ellos son el PVC, EVA y el PE. Polímeros utilizados para modificar el asfalto. El asfalto modificados con polímeros, elastómeros. Cuando los asfaltos son sometidos a modificaciones con polímeros de tipo elastómeros, experimentan un aumento significativo en su resistencia mecánica, tracción y su capacidad de adherencia. Estas condiciones adecuadas de vida útil hacen que el asfalto dure una mayor cantidad de tiempo y tenga una mayor longevidad. Este tipo de asfaltos presenta una gran y sobresaliente resistencia al envejecimiento. Un ejemplo de estos es el caucho natural, el SBR y SBC, como ya habíamos dicho. Este tipo de polímeros es ampliamente utilizado en la modificación del asfalto porque aumenta el rango de plasticidad. Lo que es muy importante para carreteras donde tenga un tráfico abundante. El punto de ablandamiento puede aumentar hasta 20 centígrados al agregar estos polímeros. Y a temperaturas inferiores a 70 centígrados, los asfaltos muestran una menor penetración. Lo cual es significativo ya que en estas condiciones se producen deformaciones en las superficies de rodamiento. A pesar de que los asfaltos se vuelven más resistentes, conservan su elasticidad, evitando la deformación por roderas y grietas. La rigidez de estos asfaltos les permite soportar cargas prolongadas sin deformarse. Como ejemplo de esto tenemos el caucho natural, el estireno-butadieno, el SBS, el caucho etileno-propileno-dieno o EPDM. El caucho natural se incorpora al asfalto para ampliar su rango de plasticidad y susceptibilidad térmica. El estireno-butadieno mejora la adductibilidad a bajas temperaturas, incrementa la viscosidad y optimiza la recuperación elástica. Los SBS son los polímeros quizás más utilizados para modificar el asfalto. Aportan flexibilidad a altas temperaturas. El EPDM se emplea comúnmente en la impermeabilización de juntas de dilatación de pavimentos. Ofrecen resistencia a la oxidación y al ozono. Muy bien. Asfaltos que han sido modificados por polímeros de tipo plástico. La incorporación de plastómeros al asfalto provoca un aumento considerable en la viscosidad. A bajas dosificaciones y a concentraciones altas. El asfalto adopta propiedades más cercanas a las del polímero y a las del propio asfalto. Polietileno. Aunque el polietileno no muestra una alta compatibilidad con el asfalto, su uso se ajusta por su costo accesible y su contribución a la gestión de residuos. Es decir, excelente capacidad de resistir altas temperaturas, duradera resistencia de envejecimiento, viscosidad transistiva. En lo mecánico, exhibe una buena resistencia al calor, envejecimiento y baja viscosidad. Ahora vamos a ver los polímeros EVA. Los polímeros EVA, de uso más reciente en la modificación de asfaltos, demuestran buena compatibilidad con el asfalto. La relación acetato de vinilo-etileno es crucial, permitiendo variar el contenido del acetato de vinilo para obtener propiedades específicas. Los asfaltos modificados con EVA presentan una buena estabilidad térmica ante el aumento de temperatura y de ablandamiento, y una resistencia excepcional al resquebrajamiento de la flexión. Estas adaptaciones mediante lastómeros y plastómeros, pues mejoran las capacidades físicas y reológicas del asfalto, brindando soluciones específicas para diversas condiciones requeridas para un cierto proyecto de pavimentación. Veremos la lista de compañías dedicadas a fabricar el asfalto. Bueno, en primera tenemos a la Laboratoria de Suelo Lapsi Constructores, que se ubica en el Cerro Colorado, en Arequipa, Perú. Tenemos a la empresa Corpexac, ubicada en Lima, la empresa Akim Asphalt, la constructora JIA, ubicada en Lima, y la construcción y edificaciones G&G SRL, en Lima, en Los Olivos. También tenemos a la Logística BWIP, que alquila maquinaria, si también hace la venta de agregados. Esto ubicado en la Tebitarte, también Geovial, ubicados en Lima. También tenemos AIC Explore, Geotecnia Mecánica de Suelos, EIRL, ubicado en Chiclayo, Lambayeque. Industrias AIFSAC, Corporación de Asfaltos Emanuel. Y por último, dos grandes empresas aquí en el Perú, que son muy conocidas porque también son las que venden a bajos costos. Tenemos la empresa Repsol y la empresa PetroPerú. La empresa Repsol, ubicada en Lima, también se ubica a lo largo de todo el país. La empresa Repsol no solamente trabaja en el Perú, también trabaja a nivel internacional, ubicado en 37 países. Aquí tenemos la lista de los catálogos y precios. En primera instancia vemos de la empresa Repsol, que tiene un costo por los asfaltos sólidos, del CA de 60 a 70, a un precio de 12.39 centavos. También tenemos la empresa PetroPerú. La empresa PetroPerú vende en la empresa Conchang. Todos esos tienen vigencia del diciembre del 2023. Aquí vemos que venden por un carro cisterna y por cilindros, que cada cilindro contiene 55 galones. Bueno, vamos a hablar del uso en obras civiles. Primeramente, ¿por qué se usan los pavimentos los asfaltos? Bueno, básicamente por su fácil manejo, su fácil adaptación y que no es tan costoso. Estos son usados en pavimentos. ¿Qué podemos decir de estos? Que por norma tienen que tener un máximo espesor de 10 centímetros y tienen una base de unos 20 centímetros. Usualmente siempre suelen tener una subase. Bueno, ¿cómo se usan estos? Estos pavimentos se usan calentándonos a ciertas temperaturas, ya que son entre 150 y 170 grados centígrados. Son usadas más para hacer pavimento asfáltico en las carreteras, en autopistas, autovías y también en pistas de aeropuerto. Luego, ¿cuál es otra de las funciones en obra civil? Es el proceso de impermeabilizar y adherir muros. ¿Cómo es el proceso de impermeabilizar? Ya que gracias a sus propiedades del asfalto es un buen impermeabilizante. Como vemos aquí en la imagen, vemos que están impermeabilizando un muro. ¿Para qué? Para evitar que entre humedad a la construcción que estamos realizando. Y también tiene el proceso de adherencia. Ya por su gran capacidad de viscosidad, esta se pega a los muros y también nos sirve como para hacer una base para las carreteras donde se peguen estas de aquí. Bueno, usen obras civiles. También vamos a hablar de las obras hidráulicas. En obras hidráulicas es muy usado ya que tiene, como dije, la capacidad de impermeabilizar. Esta se usa en las juntas, en todas las represas. Vamos a ver acá los usos más comunes. Acá vemos una capa de rodadura. También esta capa de rodadura consiste en un pavimento asfáltico delgado, construido de forma estratificada. Lo único que podemos decir de este asfáltico es que sirve para tratamiento en asfaltos que ya tienen un tiempo de vida de uso corto. Otros tipos de aplicaciones. Tenemos aquí el revestimiento de canales con membrana. ¿Qué podemos sacar de aquí? Más que nada, estos de aquí se usan en Estados Unidos, ya sea por su facilidad, por su manejo y porque fue descubierto en ahí y porque en Estados Unidos es el país que tiene el suministro de asfalto. Ellos básicamente en todas sus carreteras, casi el 90%, usan el asfalto por su bajo coste y por su fácil manejabilidad. También lo usan en revestimiento de presas, por su capacidad de que no filtre el agua. Y obviamente se usan revestimientos asfálticos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Ahora vamos a hablar de por qué modificar los asfaltos. Bueno, como les decía, por qué modificar los asfaltos. En ciertas regiones o para ciertas aplicaciones específicas se demandan pavimentos altamente eficientes, ya sea porque el lugar presenta un aumento en el volumen de tráfico, incremento de las cargas por eje, presiones de neumáticos más elevadas, esfuerzos más intensos en las capas superficiales, exposiciones a condiciones climáticas extremos, frío o calor, y el enfoque en la reducción de costos de construcción de carreteras. Ya que en la construcción de carreteras podemos encontrar estas características, ¿cuál sería nuestro mecanismo para la modificación? La modificación se logra establecer una red de polímeros que hacen del ligante asfáltico, confiriéndole a este último las propiedades inherentes de un polímero. Es conocido entre fabricantes de asfaltos modificados con polímeros que la modificación se caracteriza por la selección tanto del polímero como del ligante asfáltico, ya sea el astómero o plastómero, así como la composición del asfalto y la inclusión de aditivos, la formación de la red polimérica, que abarca aspectos como el diseño de planta, condiciones de proceso, presencia de aditivos y las condiciones de curado o maduración, y también el almacenamiento del producto. Muy bien, ahora vamos a renovar el concepto de pruebas de laboratorio que usan el asfalto. Vamos a otra vez tocar el tema de penetración, pero a esta vez vamos a especificar un poco más. Este procedimiento implica la inserción de una aguja con una carga estándar de 100 gramos en una muestra de asfalto a una temperatura específica de 25 grados durante un tiempo predeterminado, 5 segundos, y aunque el resultado individual de esta prueba no logra caracterizar completamente al cemento, proporciona una indicación de la dureza del cemento asfáltico que se utiliza en conjunto con el punto de ablandamiento para calcular el índice de susceptibilidad térmica. Espuma es un método que se emplea para verificar la presencia de agua durante el calentamiento, y esto puede ser un peligro porque puede causar accidentes, es decir, no hay un correcto manejo del asfalto. Densidad. Utilizado para transformar unidades gravimétricas en volumétricas y también para el cálculo de la densidad teórica del volumen de vacíos. Solubilidad en triclorotileno. Utilizado para verificar la pureza del cemento asfáltico. Un modo de verificar si hubo contaminación durante el proceso. Punto de inflamación. Este proceso nos ayuda a saber a qué temperatura los vapores se pueden encender con la presencia de fuego. La ductibilidad. La capacidad del material para resistir grandes deformaciones sin romperse. En este ensayo se determina cuánto puede estirarse una muestra específica del cemento asfáltico al someterse a tracción a 25 grados a una velocidad de 5 centímetros por minuto utilizando el ductímetro, como se ve en la imagen. Efecto del calor y del aire. Proporciona información sobre el envejecimiento del cemento asfáltico durante la mezcla en plantas del asfalto y a lo largo de la vida. Consiste en calentar una muestra, una película fina del asfalto en un horno ventilado durante un tiempo determinado. Es decir, este proceso simula el paso del tiempo y pues posteriormente se hace la medición de la variación de peso y nuevamente se hace la prueba de penetración para comparar el inicio y el final. Beneficios del asfalto modificado con polímeros. Ofrecen propiedades mecánicas y reológicas superiores. Es decir, menor susceptibilidad térmica, excelente adherencia, rendimiento óptimo a altas o bajas temperaturas, elevada resistencia a la deformación permanente, resistencia a la fatiga, durabilidad frente al envejecimiento, flexibilidad destacada. Todo esto hace que aumente la vida útil del pavimento. Aplicación del asfalto modificado. Puede ser mezclas densas que se fue ampliamente utilizada en el Perú. Esta mejora la resistencia a la deformación, fatiga y un mejor control de la fisuración. Y la retención de superáridos. Y también mejora la adherencia entre capas. Vamos a ver ahora lo que son las emulsiones asfálticas. Las emulsiones asfálticas son la dispersión de cementos en una fase acuosa, producidas mediante un proceso mecánico, en molinos de vientos. Un hito significativo ocurrió en 1951, cuando la ESO en Francia marcó un paso importante al introducir al mercado las emulsiones cationicas. En la actualidad, los Estados Unidos es el principal consumidor mundial de las emulsiones asfálticas con 2.500 millones de toneladas anuales. Seguido por Francia, estas emulsiones no tienen una fórmula general, es decir, no tienen una receta exacta. Deben ser diseñadas de acuerdo a los agregados y condiciones y otros factores. La composición básica de las emulsiones incluye el cemento asfáltico, agua y ácido clorúdrico, y emulsificantes y aditivos, si fueran necesarios. Clasificación de las emulsiones asfálticas. Hemos visto que es aicatiónica, aniónica, de rotura rápida, media, lenta y otros subderivados. Nomenclatura ACTM para las emulsiones. Bueno, ya hemos visto que mayormente se maneja ciclas a la hora de manejar mezclas asfálticas. Una mezcla C indica que es cationica y RC indica que es de rotura rápida y que tenga al lado un número 2 indica que tiene un 65% de asfalto. Es decir, una mezcla CRC2 es una mezcla cationica de rotura rápida con 65% de asfalto. De igual manera, una CS. Una SS indica rotura lenta, que tenga un número 1 indica un 60% de asfalto y una H, que es un asfalto. De igual manera, el CRC2 es 2P. Una P indica la presencia de polímeros y dos, un 65% de asfalto. Aquí podemos ver en estos dos cuadros las especificaciones que se necesitan para emulsiones cationicas y las emulsiones cationicas con polímeros de acuerdo a los tipos de pruebas que se le va a hacer y si es una rotura rápida, rotura media, rotura lenta y también a los tipos de asfalto que es, como vemos, CRC1, CRC2, estableciendo un mínimo y un máximo para las condiciones de trabajabilidad. Recomendaciones para la manipulación. Prevenir el trasvase de la emulsión en tanques o cisternas que contengan residuos no medibles con el riesgo de contaminación. Es decir, un envase que tú usaste para almacenar un producto, no puedes vaciarlo y luego ahí poner asfalto porque se contamina. Otra recomendación, evitar la combinación de emulsiones asfálticas de diferentes fabricantes, ya que, como mencionamos, la fórmula no es general, no la aplican todos del mismo modo. Resguardar la emulsión a temperaturas extremas, manteniéndola por encima de 10 centígrados y por debajo de 85 grados para evitar la rotura. Tener precaución en la recirculación o agitación excesiva, ya que podría provocar la rotura de la emulsión. Evitar el corte excesivo mediante bombeo o agitación intensa. Prevenir el contacto con materiales incompatibles como emulsiones cationicas y aniónicas, solventes y otros productos derivados del petróleo. Principales ventajas de las emulsiones asfálticas. Posee compatibilidad con todos los tipos de agregados, eliminando la necesidad de utilizar mejoradores de adherencia. Ofrece la opción de utilizarse como agregados en estado húmedo. Permite el almacenamiento a temperaturas ambientes, elimina el riesgo de incendios y explosiones, previene posibles accidentes relacionados con quemaduras, no produce vapores tóxicos contaminantes, facilita la producción a grandes volúmenes y evita la emisión de compuestos orgánicos volátiles o VOC. La versatilidad de su uso. Una mezcla asfáltica podemos utilizarla para mezclas abiertas, densas, carpetas en frío, mezclas para bacheo, un reciclado, riegos, morteros asfálticos, micropavimentos o riegos de imprimación. Vamos a ver ahora las mezclas en frío. Las mezclas asfálticas en frío se componen de un agregado mineral con o sin relleno mineral y el asfalto emulsionado o rebajado, realizándose todo el proceso a temperatura ambiente. Estas son densas, abiertas con arena, con el suelo nativo. Esta mezcla, estas mezclas tienen una característica que es el reciclado en frío de las carpetas asfálticas. El reciclado en frío in situ, es decir, en mismo lugar, resuelve con excelente costo-beneficio un gran número de problemas. El proceso permite la remoción de fisuras de fatiga, del revestimiento envejecido, recupera la sección transversal de la vía, conserva los dispositivos de drenaje y mejora y corrige la granulometría de la mezcla. Estas características elevan la calidad del asfalto y con la reutilización de los materiales usados existentes, minimizando la inclusión de nuevos y reduciendo el tiempo de cierre de la vía. El resultado es una nueva y suave superficie de rodadura. El reciclado a profundidad ofrece la oportunidad de reutilizar materiales que han llegado al final de su ciclo de vida, como las carbelas asfálticas envejecidas o fatigadas, así como las bases granuladas. Este proceso implica reciclar capas a nivel profundo en carretera, ya sea mediante el uso de una planta móvil diseñada específicamente o una recicladora. Además, se destaca por ser una solución respetuosa con el medio ambiente. Como podemos ver en la imagen, se necesita una maquinaria especializada para el reciclado. Riego de liga o touchcoat se aplica con el propósito de proporcionar una conexión efectiva entre las superficies existentes y la nueva mezcla asfáltica. Para esto se utiliza una emulsión de rompimiento rápido, aplicada directamente a una tasa de 0.4 o 0.5 litros por metro cuadrado. Tratamiento superficial o chipsel consiste en esparcir el aglutinante, ya sea asfalto, asfalto modificado con polímeros o emulsión asfáltica sobre la carpeta de rodadura, ya sea la base granular o pavimento existente. Inmediatamente después, se distribuye y compacta una capa de agregado. Este procedimiento puede repetirse en múltiples capas con gravilla cada vez más menuda y fina capa sobre capa. Proceso constructivo. El equipo esencial empleado incluye un camión distribuidor de asfalto, una gravilladora, un rodillo tándem, un rodillo neumático y una escoba mecánica. Para suministrar los materiales se recurre a un cargador frontal, camiones, volquetes y un camión que tenga ligante asfáltico y, obviamente, un equipo de calentamiento si fuera necesario. La calibración del camión distribuidor del ligante asfáltico se realiza considerando la aplicación del ligante con doble traslape, determinando la velocidad de aplicación, la altura de la barrera espaciadora y el ángulo de inclinación de las boquillas. tratamiento superficial concluido. Como vemos la imagen ya se aplica antes de la apertura de la carretera. Se experimenta con un aumento estructural mínimo o nulo. Es decir, este tratamiento superficial no aporta no aporta a la resistencia o al comportamiento estructural. No aporta ninguna de esas características. Deben considerarse para pavimentos que aún mantienen capacidad de carga remanente suficiente para asistir a las cargas de los vehículos de diseño. Se emplea como una capa de rodadura en carreteras de bajo volumen de tráfico. Se aplica con un recubrimiento superficial para corregir los problemas como la pérdida de propiedades antiderrapantes y lo que se conoce como el alizamiento. Se ha demostrado ser eficaces para mejorar las características de fricción superficial, recuperaciones de formaciones y pequeñas irregularidades. Acá podemos ver en este cuadro los usos granulométricos para el esluricil. Micropavimentos es un sistema alternativo de alto desempeño duradero y económico en términos beneficio o costo para extender la vida útil de los pavimentos. Elaborado con emulsiones asfálticas modificadas con polímeros pueden aplicarse en múltiples capas permitiendo la corrección de deformaciones. Una característica importante abierto al tráfico en aproximadamente 60 minutos como podemos ver en esta imagen. Imprimación Prime Code se aplica para proteger la base del interperismo y generar un puente de pegadura entre la subbase y la siguiente capa asfáltica. Al aplicar la emulsión de imprimación o el Prime es crucial observar las mismas precauciones que en la aplicación del ADP. La superficie de la base debe estar debidamente preparada, compactada, seca y libre de partículas de polvo. Ventajas de la emulsión para la imprimación La emulsión exhibe características distintivas que la destacan como un producto singular. Facilita notablemente la aplicación de la nueva capa asfáltica, excelente capacidad de penetración en bases granulares, permite una aplicación sencilla de secado, plazo máximo de 12 horas, la tasa de aplicación varía entre 0.8 y 1.3 litros por metro cuadrado dependiendo del tipo de base. Se puede aplicar a temperatura ambiente, posee un bajo olor y carece de solventes, es un producto respetuoso con el medio ambiente. Acá podemos ver un ejemplo de la aplicación del Prime y acá como 24 horas después ya puede estar abierta al tráfico. Ahora vamos a ver otra cosa que es la mezcla asfáltica en caliente. Dice que se compone de una mezcla homogénea de agregados recubiertos con cemento asfáltico, tiene la necesidad de calentar tanto los agregados como el asfalto antes de la mezcla, lo que da origen al término. ¿De qué está compuesta? Pues piedra, filler, arena, cemento asfáltico, aditivo, formando el MAC o mezcla asfáltica caliente. La clasificación de esta es en mezclas densas, abiertas, open grade o discontinuas, el cap grade. Acá podemos observar una comparación de la granulometría de estos tipos de mezclas. Y acá también un cuadro mucho más específico del tipo de agregado y el porcentaje que se necesita de acuerdo a cada tipo de agregado en mezclas en caliente. Vamos a ver la primera, mezclas densas. Su distribución gradual implica la presencia de agregados de tamaño que varían entre 12.5 milímetros o 0.5 pulgadas a 19 milímetros o 0.75 pulgadas. Combinación de arena asfalto está constituida por agregados que pasan por el tamiz de 9.5 milímetros. El contenido del ligante es superior al de las mezclas tradicionales debido al aumento de espacios vacíos en el agregado mineral. Aquí podemos ver una aplicación de esta mezcla densa y una vista superior de una muestra. Mezclas Open Grade se emplea como una capa superficial más gruesa con el propósito de facilitar el drenaje efectivo de la superficie y minimizar las salpicaduras. Bases permeables de asfalto permiten una distribución uniforme de tamaños nominales mayores y se aplican para dirigir el agua hacia el interior de la estructura. Acá, como podemos ver en estos cortes, estas mezclas usan agregados más gruesos que producen espacios vacíos por donde se va a drenar el agua. Mezclas Gap Grade son discontinuas. Se caracterizan por tener una variación de tamaños en los agregados gruesos y menudos con escasa presencia del tamaño intermedio. Acá podemos ver una comparación granulométrica entre estas mezclas y otras mezclas llamadas SMA que demandan la inclusión significativa del filler o fibras además del uso del cemento asfáltico. Y aquí el principio de funcionamiento de este cemento es la estabilidad obtenida a través de la fricción interna de los agregados gruesos que forman el esqueleto de la estructura. Acá también podemos ver una mezcla comparativa de probetas vistas desde la parte superior de mezclas asfálticas en calientes y una mezcla SMA y de acá una aplicación. Hablaremos acerca del deterioro del asfalto. Bueno, ¿por qué existe el deterioro del asfalto? Acá tenemos unas posibles causas. Con el tiempo y el clima el asfalto se deteriora y puede provocar grietas y pérdidas de flexibilidad. ¿Por qué sucede este fenómeno? Obviamente nosotros cuando diseñamos un asfalto tenemos que tener en cuenta el clima, tenemos que tener en cuenta en qué lugar va a estar diseñado y por eso se ponen los aditivos, los polímeros, los agentes vitaminosos. Por eso en esta parte tenemos que tener en cuenta el clima y si no tenemos en cuenta en qué lugar va a estar obviamente va a suceder deterioro. También por el tráfico constante. Obviamente existen carros, cargas pesadas que pueden acelerar el proceso de la vida útil del asfalto. Ya sean cargas pesadas en el que puede ocasionar el deterioro del asfalto. Como he mencionado el clima, dependiendo del clima es aquí donde va a deteriorarse el asfalto y mucho más si este clima es extremo donde existen las lluvias intensas, el frío extremo, heladas o si no en lugares donde existe alto calor donde aquí sucede más rápido la pérdida del tiempo de vida útil del asfalto. También podemos ver el subsuelo pobre cuando tú haces un diseño de caminos si tú no haces un buen diseño y tu subsuelo tu base tiene problemas obviamente va a ocasionar que tu carpeta asfáltica también tenga problemas. También los errores como en el proceso de la construcción una mala gestión los obreros no tienen un buen uso pese a que este material no es tan demandante puede provocar puede haber algunos problemas. también la intrusión de agua el agua es uno de los componentes que también ayuda a la construcción pero también malogra la construcción ¿por qué? porque al momento de que existen unas leves rajaduras si entra la lluvia esta poco a poco va a comenzar a hinchar al asfalto y bueno hace que se raje. Bueno vamos a hablar de los tipos de deterioro existen varios tipos de deterioro entre ellas tenemos la piel de cocodrilo como podemos ver en la imagen se asemeja a la piel de un cocodrilo ¿por qué? porque tiene diversas rajaduras en toda la carpeta asfáltica bueno ¿por qué se manifiesta esto? se manifiesta en lugares donde hay cargas hay cargas de tráfico bastantes demasiadas cargas de tráfico no han sido diseñadas lo suficientemente buenas y hace que esta tenga este diseño que es una rajadura en forma de polígonos como se ve en la imagen sucede esto por la pérdida de flexibilidad de la carpeta asfáltica similar a una piel de cocodrilo también tenemos aquí un proceso de exudación que también es llamado sangrado ¿por qué se origina esto? bueno hay varias razones entre ellas es al momento de poner un ligante asfáltico este es exceso lo pone lo pone en gran cantidad lo que hace que se vuelve tipo líquido y ya pues es muy deficiente es muy blando y ya no cumple su característica que es la rigidez fisuras en bloque estas bueno estas fisuras pueden ocurrir desde los 30 centímetros hasta los 3 metros bueno esto se origina básicamente por el cambio de la contracción cambios de temperatura no ya sea por el que el clima ha variado demasiado hace que sucedan estas rajaduras también pueden suceder estas rajaduras por en ¿cómo se llama esto? en las fallas geológicas en las fallas geológicas nosotros no podemos controlar que sucedan este tipo de fisuras también podemos ver aquí la corrupación la corrupación es una serie de elevaciones y de presiones que están distribuidas en un área rectangular esto es en las simas perpendiculares porque esto se origina por el tráfico hace como dije hay altas temperaturas en ciertos lugares lo hace y hace que pierda su característica de dureza y se vuelva más flexible entonces al pasar un carro por ahí y estar tan caliente hace que sucedan este tipo de corrugaciones en los asfaltos luego tenemos fisuras de borde estas son grietas que están paralelas al borde bueno estos sugieren y aparecen debido al deterioro de las capas cercanas del borde por las condiciones climáticas en el tránsito también podemos decir que por la vegetación que existe en los bordes hace que las raíces de los árboles crezcan y hace que bueno ragen a la carpeta asfáltica en los bordes y finalmente tenemos los ahullanamientos que es una depresión continua que trae deformaciones permanentes en las capas de carretera esta es causada por una pobre comportación permitiendo el desplazamiento lateral de los materiales por la carga de tráfico bueno básicamente podemos concluir que todos estos tipos de deterioro en los asfaltos suceden por básicamente por la carga de los camiones carga vehicular que pasan constantemente por los climas climas intensos donde hace demasiada lluvia donde hace demasiado calor por la propia naturaleza hay diversos métodos y bueno como este material es reciclable pues y tiene un fácil uso entonces podemos concluir que es uno de los materiales más utilizados por los seres humanos en la construcción muchas gracias